¿Cómo se registró a las 7 de la mañana intervención policial en el barrio de Chepar, en la sede vecinal, donde autor ignorado entre las 21 horas del día de ayer y las 6 de ahora que constató el encargado, Alejandro Ortiz. Bueno, él manifestó que autores ignorados, previo a barretear una puerta del frente, ingresaron y sustrajeron elementos varios. La sede quedó sin sereno y sin personal a partir de las 21 horas del día de ayer y la contratación fue a las 6 cuando el primer empleado llegó al lugar. Se presume que se tratarían de varias personas y la utilización de un vehículo de carga. Es lamentable lo que pasó porque se trata justamente, como lo dijiste, de una sede vecinal, que la sede vecinal lo único que hacen es brindarse para los vecinos, porque ellos, para los talleres, para capacitar a los vecinos y un montón de cosas. Y hoy desayunarnos con esto, arrancar la mañana con esto, la verdad que es muy triste porque la verdad que acá no es que hay plata, nada de eso. Le llevaron la heladera con freezer, que es una heladera grande que ellos tenían ahí para guardar las mismas cosas para la gente que trabaja acá. Se llevaron computadoras, alrededor de 10 computadoras. Estaba previsto para este año hacer el taller de computación. Se llevaron los juegos de ajedrez que son carísimos, acá se daba ajedrez. Un equipo de música, equipo de sonidos, causan mucha hipotencia, mucho dolor por este tipo de cosas. Acá, no sé si hace todavía el mes, habían querido ingresar, en lo cual en su momento, bueno, se hizo por intermedio también del municipio poner una seguridad a la puerta principal. Pero bueno, veo que no fue suficiente y lograron su cometido la gente mala vida.